El alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, implementó una forma particular de estar cerca a la comunidad. Durante todo el día cambió su despacho por la platea del parque principal. Su objetivo era atender más de 500 personas. Sin cita previa. Así llegaron los habitantes del municipio de Girardota al improvisado despacho del alcalde en medio del parque principal. Algunos querían felicitarlo y otros tenían peticiones puntuales de problemáticas de urgente solución en el municipio. La gente necesita que la escuchen, que le den un abrazo, sentir a su alcalde cerca, que lo pueda tocar, que pueda hablar con él. Esa necesidad sale, es de la misma comunidad. Para el alcalde Diego Agudelo esto es una forma de demostrar que su alcaldía es una administración de puertas abiertas. El mandatario además ordenó que todo su gabinete estuviera atento para dar solución a las inquietudes de la comunidad al instante. Tenemos la oportunidad de expresar las inquietudes y necesidades que tengamos. Que eso nunca, en todos los años de vida que soy nacida y criada en este municipio, lo había visto con ninguna administración. Esta estrategia se implementará también en las veredas del municipio desde el primero de febrero de este año. Gracias por ver el video.